Entramos. Ya estamos en vivo. La señora Juana también está entrando. Muy bien. Ahora voy a compartir. La señora Juana. Ahí está, Yanina. Ya estamos en vivo. Bueno, no sé si me pongo a compartir el material. ¿Se ve el material? Muy buenas tardes con cada una de ustedes. Hola. Nuevamente con nuestro taller, con la formación que ustedes están llevando. Ahora sí, ya nos estamos adentrando un poco más a los objetivos que ya nos hemos trazado en inicio. Seguramente la licenciada Saori en la siguiente sesión nos va a acompañar y nos va a enfocar más en el tema que hemos venido a hacer. Muy bien. Dicho de esta manera, iniciamos con nuestro taller. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Quisiera escucharlas a ustedes. ¿Qué les ha parecido? Vamos a recordar antes de iniciar. Hay que tener en cuenta, no existen respuestas malas o buenas. Son nuestro punto de vista. Debemos respetar las opiniones de los demás participantes, como siempre lo hacemos. Mantener el micrófono apagado. Prenderlo para intervenir. Levantar la mano antes de abrir el micrófono. Y tener la cámara imprendida. La cámara siempre está prendida. Asimismo, la semana pasada, en la sesión anterior, ¿de qué hemos trabajado? A ver, vamos a recordar. ¿Nos ayudas para ello ver a quién a quién veo? Nuestra querida, a ver, a ver. ¿Elina ha estado con nosotros? No recuerdo. Pero, a ver, nos va a ayudar nuestra querida Mariluz. ¿Cómo está Mariluz? Buenas tardes. Hola Yanina, y hola con todas. La semana pasada trabajamos el tema de, o vimos, ¿no? El tema del trabajo en equipo. Hicimos unos ejercicios. Al respecto. Así es, excelente. ¿Me escuchaste? Algo más que nos quieras decir del trabajo en equipo. Algo más que nos quisieras, a ver, nos va a ayudar para ello nuestra distinguida charla. Corazón, algo más para ayudar a Mariluz. ¿A Mariluz? Lo que hemos hecho en la sesión anterior. Bueno, nos hicimos grupos, ¿no? Y cada una eligió una posición dentro de los ejemplos que nos pusiste, ¿no? Y pudimos, este, prácticamente, no sé, protagonizar en ese momento la situación que se nos presentó, se nos presentaba. Así es, muy bien. Mariluz, Charo Lozano no está con nosotros. María Delgado, ay, Charo Solano. Charo Solano. Charo Solano. ¿Qué pasa? Jalón de orejas. Qué corazón. Nuestra viceira Zarela no está, solamente nos está acompañando Mariluz y Charo Lozano. Bueno, nos faltan dos de nuestras compañeras. María Delgado, María Delgado tampoco ha venido. Sí, bueno, este, a ver, ¿qué nos comenta nuestra querida Elena? ¿Qué nos quiere decir? Pulachet. Elena. Buenas tardes, disculpen, pero la clase anterior no estuve. La anterior, la pasada, de esta, la siguiente. Bueno, la clase de la discusión de que, bueno, yo estuve en la última que estuve es acerca de que estaban preparando, diríamos, una cena para sus invitados, vinieron los invitados y resulta que dijeron de que no les gustaba la cena que le habían preparado. Esa es la última, la última que estuve yo presente. Ya, no, no, eso era del tema de comunicación o... Asertiva, de la comunicación asertiva y la comunicación agresiva y eso, ¿no? Ahí, ahí, el tema del tipo de comunicación. Ahí, entonces, Elena, has estado en el taller de comunicación. Sí, está bien. Excelente, entonces, coméntenos un poco para reforzar este tema de comunicación. Bueno, lo que pasó es que algunos opinaron de que se sentían un poco, como quien dice, culpables de que las personas no apreciaran su comida, ¿no? Y que verían la posibilidad de preparar algo más agradable para que ellas no, para que ellas se sintieran bien, ¿no? Comiendo el alimento que ellas les habían presentado. Otros opinamos, ¿no? De que si realmente vienen a una casa, ¿no? Donde la están invitando, ¿no? Y presentan una comida, pues, la cordialidad es de que a pesar de que no te agrade mucho la comida, pues, comas, ¿no? No la comerás todo, pero comas, porque así debería ser, ¿no? Al menos para mí es una forma de educación, ¿no? Posteriormente ya la anfitriona se dará cuenta si han dejado la comida, pues, se dará cuenta de que no la preparó bien, ¿no? Bueno, eso sería para mí mi forma de ver en ese momento la situación, ¿no? Eso es con respecto a los ejemplos. Bueno, también a la comunicación asertiva, ¿no? Ha habido tipos de comunicación, más o menos, ¿cuál de ellas te recuerdas? Para ello nos va a ayudar Janet Lácido. Janetcita, por favor, a ver, coméntanos un poco. Hola, buenas tardes. Yo también estuve con Elena en la clase, en la pasada, no, sino en la antepasada, y llegamos a esa conclusión que el hecho que te inviten a una casa significa que te están brindando su amor, su empatía, o sea, te están dando la entrada a un hogar y que por educación y por consideración uno debe de comer y agradecer. Finalmente, no es lo que te den de comer, es la amistad, es el pasar un momento agradable, es ser cordial, porque te están abriendo las puertas de su casa. Y con eso, yo creo que hay que valorar mucho la amistad y la amabilidad con la que te reciben, porque se han preocupado por invitarte, se han preocupado por recibirte y para mí eso tiene un peso mucho más grande que si preparó bien o mal la comida. Ya, pero eso con referente a la comunicación, ¿cómo lo ve? Porque si han podido ver, recordar, ha habido tres tipos de comunicación. Bueno, esa es una comunicación subjetiva definitivamente, porque evidentemente si no te gustó la comida y tienes la suficiente confianza con ella, no sé, de pronto a manera de un pequeño chastarrillo o una broma la puedes decir, si es que tienes la suficiente confianza y si tú estás viendo que la persona que te invita lo está haciendo de toda generosidad, de buena onda, de querer poder enlazar o tener unos lazos de amistad mucho más grandes, pues nada, a veces el omitir no es mentira, pero sí puedes iniciar una gran amistad. Así es, bueno, ahí intervienen varios factores, ¿no? La amistad o el entorno mismo. No me voy a ir a decir, pues oye, no me gustó, ¿no? Este tipo de comunicación tal vez agresiva, comunicación pasiva. Podría ser pasiva, ¿no? Podría ser una comunicación pasiva para no importunar, ¿no? Es correcto. Yo creo, por eso que te digo, a veces omitir no es mentir y podemos en otras ocasiones poder salvaguardar este momento o hacerle ver de la mejor forma. Oye, o te doy un tip, un consejito porque a mí me contaron tal o cual cosa el llegar a comunicarte con alguien sin hacerla sentir mal va a depender mucho de la voluntad que tengas para hacer. Y yo estaríamos hablando de la comunicación asertiva. Es correcto y yo creo muchas veces como siempre he dicho y se lo digo a mis hijas un por favor, un gracias, un buenos días, un buenas tardes, un hasta luego, que tengas un lindo día son gratis. La sonrisa es gratis. Regalémoslas todo el tiempo porque no sabemos el día que ha tenido esa persona y de repente con, oye, qué lindo, que no sé cuánto, que tengas un maravilloso día, qué sé yo, le podemos levantar el ánimo y nos estamos comunicando asertivamente. ajá, muchas gracias, gracias Marilu. Juana, Juanita Bracamontes, a ver, coméntanos un poco más. Uy, creo que ya se quedó dormidita. Ya, pues bien, ahora se nos complace a recordar un poco de la sesión anterior y también de la comunicación, ¿no? Todo ello, ustedes les comentaron en un inicio que ustedes se van a formar como futuros, este, a ver, ¿cómo qué futuros les dijo la licenciada que se iban a formar? Marilu. Como lo dice el, como lo dice el, este, la publicidad, ¿no? Agentes de cambio. Ajá, así es. Muy bien, como futuros agentes de cambio, ustedes han ido recibiendo varios temas respecto, o sea, encaminándose, como ir al colegio, no primero, segundo, tercero. Pero en este campo, ¿qué es lo que, el objetivo, qué es lo que quieren, ¿no? Es que ustedes ayuden de haber recibido toda la asesoría necesaria, que ustedes ayuden a otros, a otros adultos mayores, a, bueno, ustedes ver, viendo qué problemáticas de acuerdo a sus recursos y también van a tener esa oportunidad de poder dialogar con ellos y desde ahí poder ayudar, orientarnos. Sí, este, como le dije hace un momento, ahora nos vamos adentrando un poco más al tema, ¿ya? nuestro tema de hoy es, antes de iniciar eso, queremos también que ustedes sean persistentes, un grupo sólido, ¿ya? Para que, por ejemplo, en la sesión anterior, varios de nuestros, nuestras compañeras se han perdido, ¿no? Pero, este, la idea es que sigan, sigan hasta concluir porque todos suman, ¿sí? Ahora lo que quería presentarles es el, a ver, a ver, ajá, el, el tema de, es en inglés, ¿no? Dice in thinking, o también en español, pensamiento de diseño. A ver, ¿qué le suena, qué será? A ver, puntos de vista, quiero escucharlas, ¿qué será esto? Lluvia de ideas, ¿qué le suena, qué será? A ver, iniciamos con nuestra distinguida charita. A ver, corazón, ¿qué, qué, para ti, qué será esto? A ver, ¿qué te suena? Si me repites, si me repites el título, por favor, porque no entendí. Ya, en español, a ver, en español el título es pensamiento de diseño. ¿Pensamiento de qué? De diseño. Ah, ya, ok. Pensamiento de diseño. Bueno, si no están entendiendo, me dicen, por favor, o si no están escuchando. ¿Ya? Ya. A ver, ¿qué te suena, qué será? Ay, pensamiento de diseño. Porque esto en inglés, dice, bueno, that's in thinking, pensamiento. Design, ah, ya, design thinking. Ya, design thinking. Ya, ok, sí. Este, pensamiento de diseño, ¿qué me suena? Me suena, me suena, me suena raro. ¿De repente a que una persona puede diseñar su forma de pensar para poderla de repente transmitir? No sé, no sé, como que no lo tengo muy claro. Hasta ahí vamos bien, excelente, ¿tiene idea? Muy bien, es algo de diseño, pues es algo ideal, excelente, ahí vamos un punto ideal. Mariluz, a ver, coméntanos un poquito, ¿qué te suena? Me parece, yo no he seguido ningún curso de design thinking, pero tengo entendido que esta, digamos, esta nueva técnica, me parece que es para hacer como ayudarle a las personas a que hagan como una lluvia de ideas para, digamos, crear cosas, me parece que es algo así. y entonces uno puede ir a, te permite, te dan herramientas para que tú puedas ir, digamos, orientándote a diversas cosas que te provoca hacer, pero que de repente por miedo, por desconocimiento, por que no te atreves, no lo haces, ¿no? me parece que es algo así. Excelente, crear cosas, es conocer muy bien, a ver, ¿qué nos dice Elena Pulachet? A ver, corazón. No, este, yo pienso que sí, es crear algo nuevo para que las personas puedan utilizar una nueva herramienta para aprendizaje, por ejemplo. no, ese, por ejemplo, yo soy profesora, y en este, en esta pandemia hemos tenido que hacerlo todo virtualmente, ¿no? Entonces, los profesores nos hemos puesto el cargo de crear algunas formas de enseñanzas nuevas, para que los alumnos no se retrasen en sus conocimientos, al menos a mí me parece que eso más o menos es lo que hoy día tenemos de, en discusión. Crear, ¿no? Ya. Janet Plácido, ¿qué nos dice? A ver, corazón. Bueno, es una forma de planificar lo que tú quieres ser y a dónde quieres llegar. Si, por ejemplo, soy una persona poco tolerante, y yo soy consciente de eso, pues, busco el reinventarme en la forma de poder más accesible, y ser más accesible a las demás personas, ser más empática, y tener más paciencia. Es como tú quieras ser y a dónde quieras llegar, teniendo las herramientas para mejorar. Eso es lo que yo creo. Excelente. Muy bien. Ahora cada una de ustedes, coja un papel, o de cuaderno, lo que tenga, y un lápiz o lapicero. Voy a traer algo, porque no tengo. Sí, está bien. Te esperamos. A ver, Elena Paluchet, si pudiera, por favor, prender su cámara. Y nuestra querida Janet Plácido. Un ratito. Ya, corazón. La esperamos. Y, por favor, su lápiz y papel. Hoy día vamos a trabajar un poquito. Gracias. Gracias. ¿Están todas listas? 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 yo les voy a ir diciendo qué es lo que van a ir realizando ¿me escuchan verdad? ¿Hola? Sí yo les voy a ir indicando qué es lo que van a ir haciendo y ustedes lo van plasmando ya que cada una de ustedes tiene una hoja o cualquier otra o de cuaderno no hay problema en el medio de la hoja van a dibujar una casa van a diseñar una casa para ello tienen un minuto ¿Alguna pregunta? Dijo una cara ¿no? Una casa ¿Casa? Sí, sí corazón, una casa Ya Vamos a dibujar una casa Una caja, una casa Una casa Ya no Yo no estoy bien teniendo una caja estaba dibujando ¿Casa? Sí, sí, sí ahora sí ya la entendí Ya 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 Por eso le digo no se preocupen pregunten si no entiendes Ya Muy bien dentro en medio de la hoja dibujar una casa Ya se acerca un minuto Una casa Una casa Muy bien Solo era en el medio de la hoja una casa Muy bien Elinita A la mano donde están de la casa la mano derecha con un extremo se van a dibujar a ustedes La mano derecha de la casa y la mano derecha a ustedes Muy bien Elinita así que de si te diga la tarea en guapo Ahora en la en el restante en el lado en el otro espacio me van a dibujar un árbol ¿Qué? ¿Un árbol? Sí Ya se en el medio en la parte derecha eran ustedes y en la parte izquierda es un árbol Te cuento que yo dibujé el árbol y acostado Acá se dibujé el árbol y yo Déjalo ahí nomás Déjalo ahí Pusen elinita ahí nomás un ratito que nos termine nuestra querida Marilu Yanet ¿Cómo vas con el dibujo? En la parte izquierda ¿Qué había que dibujar? Un árbol Un árbol Ay pero yo soy más grande que la casa Estoy más grande No hay problema Ya No te escuché ¿En la parte hay que dibujar? Ah sí Casa Árbol en la mano izquierda en la mano derecha ustedes Nosotros Ok Ya Listo Escucho El árbol Vos te tendré Ya terminaron ¿Verdad? Ah no Yanet ¿Cómo vas querida Yanet? Sí Yo ya había hecho la casa con árbol Todas no Estaban largo Dios mío esto es nena Por favor Muy bien Ahora Ahora a la voz de tres todas van a presentar su dibujo en la pantalla van a colocar Ahí Ay pero esto está bueno Charito Marilu no veo no veo no veo Es que no tengo hoja en blanco está en una revista No te preocupes Marilu no te preocupes a ver un poquito pega Charito un poco más también Marilu un poquito más a la pantalla Elgenita demasiado pegaste aléjalo un poco Ahí 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 A ver Marilu un poquito más pega A ver un ratito Vamos a Escuchen Voy a guardarlo esto Así Como recuerdo de nuestra Ya Ok A ver un cinquito un cinquito por favor un segundito un segundito un segundito un segundito Van a ver su trabajo Les voy a enviar al whatsapp para que vean su trabajo A ver uno otra vez ¿Listo? Espera 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 Corazón Espera Una Otra vez Otra vez Ya Ahora sí Una No No Sigue Mari Mari Otra vez Otra vez Está excelente Como está Charito También Yanet Ahí 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 Yanet Y Elena Elenita No lo muevas Listo Muñecas Ahora Sí Ya Está Muy Bien Excelente Aplausos Para estas Bellas Damas Por favor ¿Dónde está El público? ¿Qué hemos podido observar En esta Dinámica? ¿Qué hemos podido observar? A ver Recuerden que no ha sido un dibujo por dibujar Todos las pedí que dibujaran una casa Muy bien Todas Han dibujado de acuerdo a cómo han ido Percibiendo o de acuerdo en los libros Cómo han podido ver En los libros por ejemplo Como en la casa Algunos hicieron tal vez una choza Algunos tal vez de su casa lo hicieron de madera Otros de piedra Es como ustedes han podido observar en su entorno Muy bien Cada una distinta ¿Con qué fin es esto? Cada uno de nosotros tiene ideas distintas Eso nos hace ser únicos Y cuando nosotros hacemos un proyecto Eso nos hace ser más integrativos Como las dinámicas de la sesión anterior Nuestra querida Marilu Y nuestra querida Charita Recuerda las dinámicas Ser distintos nos ayudaba Resolver los temas De acuerdo a nuestro entorno Cómo hemos podido vivir Cómo hemos podido ver Para eso nos ayuda Nos ayuda que Somos distintos Y eso nos hace ser únicos Muy bien ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna preguntita tal vez? Uy, mi grupo está pero calladita Ojo que yo no las he asustado Muy bien Ahora vamos a ver ¿Para qué? ¿Qué es eso? Days in Thinking Muy bien Antes de iniciar Les voy a presentar un video Por favor Presten mucha atención Les voy a realizar preguntas Dice que mi multimedia no puede reproducir el video Dice que mi multimedia no puede reproducir el video Pero cuando recién lo pusiste Sí, sí estaba en la pantalla Sí, pues se podía reproducir y ver Pero no sé qué pasó Me dice que ya no se puede reproducir el video La idea era que para que tengan mayor Más conceptos sobre ello Quería presentarla El video Y tu compañero que está ahí no te puede ayudar A ver Lui ¿Dónde está? Lui ¿Buenas? ¿Está ahí? Lui El compañero no sé dónde se fue ahora Ah, ya Ya, Lina ¿Necesitas algo? Sí Sí, por favor Al WhatsApp Te voy a enviar mi El PPT Ya Por favor Lo Lo No sé qué pasó No sé si porque No hay internet No, no, no Puedo abrir Ya Pero 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 ¿A dónde te lo envío? No, no, no Escúchame Yo te voy a enviar El El Ya Material Y tú Como yo lo abres Y lo proyectas Ya Pero eso tengo que proyectarlo Claro Está bien Tengo que enviarlo a mi correo Pues No, no, no Solo en el WhatsApp Lo abres Y lo compartes No lo puedo compartir de WhatsApp A la A la laptop Te envía tu WhatsApp Ya Pero no lo Desde ahí voy a tener que Abrirlo Voy a abrirlo en mi correo Yo sé por qué te digo Yo no se va a poder Sí, yo ya Yo ya lo hago Ya Yo ya lo hago eso A ver, a ver Allá Pero todavía no lo has enviado Sí, ya le envié No, al WhatsApp No, no hay nada Ay, lo está cargando Imagino por el internet Envíame Envíame Ya veo como Ya le envié Ya le envié No, no está No está aquí No entra Ese mensaje No ha entrado No Bueno Mientras va cargando Nosotros vamos a ir avanzando Claro Claro, claro No se detengan No, 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 no Mientras va cargando La idea es para Más o menos Concretar lo que voy a iniciar ¿Ya? Ya Pues bien Iniciamos ¿Qué es el Design Thinking? Es un enfoque de innovación Orientados a personas Como cada una de ustedes Estaba dando su punto de vista ¿No? Mayormente Bueno, estos modelos Mayormente se han visto En empresas ¿No? Para aumentar la producción Todo ello ¿No? Pero con el paso de los tiempos Con el pasar de los años Esto ya no se ha visto Solo en empresas Sino también En el rubro de Innovación Trabajar con personas En proyectos Que va relacionado A la persona ¿No? Además ¿Qué es lo que ve? Es la capacidad De observar la necesidad Nosotros Desde donde estamos Vamos a ir observando Qué necesidades Hay en nuestro entorno También Se desarrolla De forma Colaborativa Y creativa Conformado Por un equipo De personas Con capacidad De observar Y dar una respuesta Innovadora Muy bien Ahora les comparto Un ejemplo A ver Hasta ahora Eh Nos Así A grandes rasgos Nos vamos a A ver A ver A India ¿No? Donde nos han Mencionado conceptos De que Hay escasez de agua Ya Ya Las cuatro ¿Cuántos son? Ahora las Las cinco Nos vamos a Arrumbar A A la India Charito Mariluz Helenita Yanet Está ahí Juanita Y a las cinco Muchachas Nos hemos Arrumbado A India ¿Se están Imaginando? Estamos llegando Estamos aterrizando Ustedes Me van a Comentar Vamos Idearia ¿Qué problemáticas Pueden observar De acuerdo A lo que nos Han mencionado? Tal vez En la TV O en la televisión Las revistas Los comentarios A ver Comenten ¿Qué problemáticas Estamos Observando En este momento? La sobrepoblación Ya Querida Mariluz Está viendo La sobrepoblación Charito A ver ¿Qué es lo que ve? Pobreza Sí ¿Qué más? Helenita ¿Qué ves? Todo El espacio Falta agua Entonces Todo el espacio Es árido La tierra es árida Así es ¿Quién nos Falta? Mira Cada uno De nosotros Hemos sacado Una problemática Janet ¿Qué es lo que ves Corazón? El problema Del idioma Si no tenemos Cómo comunicarnos No podemos No podemos plantearnos Nada El idioma Muy bien Eso es cuando nosotros Nos vamos a Enrumbar A India Y ahora Regresamos nosotros Ya hemos visto Toda la problemática Ya hemos estudiado Y nuevamente Cogemos nuestro avión Y estamos regresando A Perú Perulandia ¿No? Cada uno Nos vamos a nuestra casita A ver Hemos visto todo eso ¿Qué ¿No? ¿Qué es? ¿Cómo le dicen? A ver ¿Qué soluciones Vamos a plantear? Respetalo A todo lo que hemos Observado Después nos vamos A ver A ver Uno Nos comentó La pobreza Quisiéramos abordar Así a A macro ¿No? Quisiéramos Realizar La pobreza La sobrepoblación La falta de agua En ese En esa localidad En esa ciudad El idioma Tal vez ponernos A estudiar El idioma ¿No? Todo eso Es un problema Pero No vamos a abarcar Todo Es como Actualmente Tenemos ciertas Problemáticas En nuestra sociedad ¿No? Tal vez la delincuencia O Este Temas relacionados Al adulto mayor Por ejemplo La desinformación El desconocimiento El poder Comunicarnos Con otras Con otros Departes Con otras Entidades Con otras Con lugares Altoandinos Y poder hacer llegar Nuestro Punto de vista Enseñarlos Todo eso Todo eso Es una cierta Gama de Problemáticas Ahora El detalle Está Cómo nosotros Vamos a ir Interviniendo Desde donde Estamos A ver Vamos a dejar Dejar a un lado La problemática De India Y nos trasladamos A nuestro querido País ¿Qué problemáticas Podemos observar? Yo podría Poner un ejemplo Que me parece Que es bien Este Está bastante Relacionado Con el Digamos Con esta Herramienta Del design Thinking Hace poco Están pasando ¿Me escuchas? Sí Se escucha Ah ya Ok Me parece Que aplica El Digamos Lo que está Haciendo un profesor Me parece Que es En el Departamento De Abancay O Huancabelica Que él Ha visto Que los alumnos Tienen Muchos alumnos Que están Son rurales Y en zonas rurales Muy Lejanas Y entonces Él ha creado Un robot Y ese robot Lo ha Multiplicado En varios robots Y va dejando Los robots Con toda la Información Ya grabada Para que los niños Puedan aprender Entonces me parece Que eso podría ser Una solución No Ahí hay un Un ejemplo De design thinking Porque él Ha Este Logrado Solucionar Un tema De Digamos La dificultad Que hay Para que los niños Puedan aprender Y que hay Dificultad Para que los profesores Lleguen a ciertos sitios Y él lo está Tratando De Cubrir Ese Ese Problema Con el Con el reparto De los robots Y tratando De Completar Por lo menos Algunas horas De educación Eso podría ser Un ejemplo Así es Excelente Ejemplo Una de las problemáticas En este caso El docente Ha visto Una posible solución Que lo ha llegado A ejecutar Y así está ayudando A muchos más Compañeros Ciudadanos Para nuestro futuro Ya Eso es una solución ¿Qué problemáticas Podemos observar? A ver Más problemática Bueno Tú sabes Lo de Pueblo Libre Que un grupo De chicos Que son Diseñadores Gráficos El otro Es ingeniero Y sistemas Inclusive Por la página De Vivimos en Pueblo Libre Estuvieron pidiendo Donaciones De computadoras Impresoras CPUs ¿Para qué? Para de esta forma Poder activarlas Renovarlas Y ofrecerlas Al grupo De personas Que tenían Comedores populares Y que de esta forma Los chicos Pudieran tener Sus clases Eh Sus clases virtuales ¿No? Eso me parece Excelente Porque los chicos Súper Súper Inteligentes Se unieron Y es la juventud Los milenios Que están tratando De sacar Nuestro distrito A flote ¿No? Me pareció genial Excelente Es una buena idea Y la ventaja Y lo bueno Y lo bonito De esto Es que logran Realizarlo ¿No? Y así ayudan A más compañeros Querida Charo A ver Una problemática Tú aún Está apagada Sí Perdón Este Bueno Una problemática Actual Que haya podido Yo Este Captar Es La 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 de los Comedores Populares En los Asentamientos Humanos Que hay Mucha Mucha Pobreza Ya los Bueno Los Cabezas de familia Los padres de familia No trabajan Entonces para poder alimentar Las madres han creado Estos Comedores Populares Para poder Ellos Entre ellos mismos Ayudarse ¿No? Ayudarse Y poder alimentar A los niños A los Adultos Mayores Y Y a las personas Discapacitadas Del Del sector Entonces me parece que Ese también Podría ser un Design Thinking Tu audio No te preocupes Corazón En la pronunciación También estamos Sorprendiendo Ya Lo que ustedes Nos han mencionado Hasta ahora Son las soluciones Que han dado De acuerdo a la Problemática ¿No? A ver Una más Nuestra querida Elena ¿Qué nos quiere decir? A ver Elena Nos mencionas Una problemática Bueno Lo que Se ve Bueno Lo que he visto Es de que También Por lo libre Está tratando De lograr De que La gente Este Aumente Diríamos La Plante ¿No? Haga Este Un cambio De Botellas Vacías De Gaseosa Plástico Por plantas ¿No? Y eso ayuda Mucho al ambiente ¿No? Porque La gente Bueno Uno Que ya Se deshace De 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 Plásticos No los Bota En cualquier Parte Sino Que los Los reúnen Y Los utilizan Sí Para algo Bueno Porque se Pueden hacer Este ¿Cómo se llama? Frazadas ¿No? Y Y nos dan A cambio Pues una plantita La cual podemos Llevar a nuestra Casa Y aumentar El oxígeno Dentro de la Casa ¿No? Y eso es muy Bueno Al menos a mí Me ha parecido Muy buena idea De De Pueblo Libre ¿No? Comentar El O sea La mejora Del medio ambiente Sí Excelente Muy bien En las En los cuatro Lo que hemos Podido ver Es Uno Problemática De Del medio ambiente Otro Este Con respecto A la educación ¿No? Excelente Ejemplos Que ustedes Han podido Observar Las Cuatro Cuatro Problemáticas Con sus Posibles O con sus Soluciones En este Caso ¿Qué es lo que Vamos a hacer Nosotros? Vamos a idear Vamos a observar Vamos a analizar Problemáticas Pero relacionados A Adultos Mayores A ver ¿Qué Problemáticas Ustedes Han podido Observar Ver Vivenciar Pero Englobando Solamente Un tipo De población Recuerden Que Las Problemáticas Son grandes Pero Nosotros No vamos A abarcar Toda la Problemática De todo Es Al montón De gamas Es Alta gama Es lo que Vamos a Vamos a Coger Ese pedacito Y vamos Intervenir En ese Pequeño Pedazo Es que Así Vamos a Ir avanzando Aunque Quisiéramos Intervenir En todos Y solucionarlo Pero No se Va a Poder Pero Con lo que Vamos a Hacer Ese Poco Ese Pequeño Ese Granito De arena Estamos Haciendo Y ya Estamos Avanzando Y ya Estamos Intaminándonos Por ello Les dejo Un minuto Para que Piensen Qué Problemáticas Pueden Han podido Observar Ustedes Pero Relacionados Al Adulto Mayor A ver Las dejo Para que Puedan Discutir Un minuto Hay alguna Pregunta Las pensiones Que tienen Que cobrar Los adultos Mayores Ya cuando Se han Jubilado Tienen Que ir Al banco Yo creo Que no Debería Ser De esa Manera Porque Peligran Muchos Muchos Han sido Asaltados Sacando Su dinero Del banco Debería Crearse Un sistema O de Entrega O de Alguna Forma Tarjetas No sé Porque No es Posible Que hasta Ahora Lo entreguen En el banco Que hagan Sus colas Los adultos Mayores No Y se arriesguen A ser Asaltados Ahí está Bueno Es una Problemática Grande Ahora vamos A contarlo Vamos a hacerlo Como en miniatura A ver Mientras Mientras Vamos a ir Mientras Vamos Pensando En Otras Problemáticas Que ustedes Han podido Ir Observando Aquí Les voy A ir Presentando O Complementando Un poquito Más Ya Presentando La diapositiva También Pretende Entender Culturas Experiencias Emociones Pensamientos Y comportamientos Para reunir Información Para inspirar El proyecto No No Solamente Hay que Ver Con Como una Alta gama De innovación También Hay que Además De ello Hay que Ver Qué Culturas Nos vamos A ir Presentando Qué Experiencias Vamos A ir Recopilando Qué Experiencias Esas Personas Han Tenido Y Recogiendo Más Datos Qué Emociones O cómo Se han Podido Sentir En Estas Situaciones Qué Pensamientos Van A Tener Qué Pensamiento Tienen Respecto A Esa Situación Qué Comportamientos O cómo Han Podido Ir Ellos Viendo Verificando O ellos Cómo Se han Podido Enfrentar A Estas Situaciones Todo Ello Para Qué Para Reunir Información Y Ya Ver Qué Es Lo Que Voy A Hacer Ante Esa Situación Así Mismo Así Mismo Es un proceso O metodología De diseño Que nos Proporciona Un foque Basado En soluciones Para resolver Problemáticas No solamente Es en general Sino Ya va Más Estructurado Para ver En Qué Vamos Bueno Pasos Para Trabajar Qué Son Empatizar Definir Idear Prototipar Y Evaluar Son Cinco Pasos Ya Ahorita Lo que Vamos Estamos Viendo Es Empatizar El primer Paso Después En la Siguiente Sesión Vamos A Hasta Dónde Podemos Llegar Hoy Día Empatizar O Hasta Definir La Siguiente Sesión Vamos A Idear Y Así Sucesivamente En Donde Al Final Nosotros Vamos A Realizar Hacer Un Proyecto Y Vamos A Compartir Con Los Demás Es Como Una Tarea O Es Como Si Vamos A Elaborar El Queque De Chocolate Vamos A Tener Todos Nuestros Ingredientes Como Vamos A Prepararlo Todo Eso Desde La Desde Los Ingredientes La Preparación Y Al Final Vamos A Sacar Un Producto No Más O Menos Vamos A Que Empatizar Muy Bien Busca La Comprensión Antes Que La Respuesta Asimismo Es Crear Un Sentimiento Y Entendimiento Empático Del Problema Que Intentamos Solucionar Debemos Identificar La Problemática Este Proceso Empático Se Enfoca En Analizar Profundamente Bueno En Este Caso Lo Visto El Cliente ¿No? Nosotros Ya No Vamos A Ver Al Cliente ¿Qué Va a Pasar Con Esto Comprendiendo Sus Verdaderas Motivaciones Y Haciendo Las Propias Eso Es Empatizar Con La Problemática Asimismo Para Llevar A Cabo Esta Exploración No No Basta Con Observar A Los Usuarios Sino También Es Necesario Interactuar Con Ellos Que Es Lo Que Piensan Cómo Se Sienten Es Como Si Nosotros Vayan Vamos A Un Restaurant Por Ejemplo Vamos A Pensar A ver No Sé Nos Vamos A Un Restaurant De Donde Nos Sirven Café Ya Ingresamos Y Empezamos A Preguntar No Nos Estamos Investigando El Sabor Qué Sabores Han Podido Percibir Los Clientes En Esta Cafetería O Cómo Han Sido Tratados Llegamos Y Empezamos A Preguntar Justo Elenita Está Saliendo De La Cafetería Y Preguntamos A ver Elenita Cómo Tú Has Podido Percibir El Ambiente En Esta Cafetería Tal Vez Elenita Nos Dice Mira Desde Que Entré El Trato Ha sido Desde El Personal Que Me Atendió El Trato Ha sido Excelente Hasta He Podido Aumentar Me Ha Aumentado Un Café Una Taza De Café Muy Bien Elenita Pudo Observer Eso Tal Vez Juanito Preguntamos Le Dicimos Juanito Cómo Podido Saborear Cuál Así La Señorita Ha Sino Excelente Es Podido Saborear He Notado Un Saborcito Más De Sentido El Café Y Así ¿Qué Va A Pasar? Hemos Empatizado Con La Persona ¿No? En Nuestro Caso Cómo Podríamos Ver Ahorita Vamos A Proyectar A Ver Muy Bien Les he Comentado Un Poco Sobre Cómo Este Para Iniciar Nuestro Proyecto Hay Que Empatizar Con Las Personas Ya Les Dije Que Pensáramos En Una Problemática Pero Solamente Que Va Relacionada Al Adulto Mayor Y Desde Donde Estemos Vamos A Poder Intervenir Y Ayudarnos A Ver Qué Problemáticas Podemos Plantear En Esta Tarde Recordemos Que Nosotros Vamos A Ser Agentes De Cambio Y Vamos A Ayudar A Otros Adultos Mayores Pero Desde Donde Estamos Yo Creo Que Una De Las Problemáticas Actual Del Adulto Mayor En El Distrito Es La Problemática De La Asistencia Médica Inmediata Sería Bueno No Lo Sé Poder Captar A Médicos Del Sector O Del Esto Que Con Ayuda Inclusive Enfermeras Licenciadas O Técnicas Que Puedan Facilitar O Ayudar En Cuanto A Una Emergencia No Necesariamente Para Para O sea Para Salvar La Situación En El Momento Porque Hasta Que Llega Una Ambulancia De Otra Zona Hasta Que Llega El SAMU Antes Teníamos La Ambulancia Bueno Teníamos Una Sola Ambulancia En El Distrito Y Que La Verdad Era Había Que Esperar Pero De Repente Esa Sería Es un Distrito Donde Hay Bastante Gente Adulta Mayor Ya Pero La Idea Es que Ustedes Van a Tener Que Intervenir Es Correcto Yo Lo Que Te Decía Era Poder Tener Un Consenso Con Médicos Enfermeras Todo Tipo De Médicos Que De Una Forma De Voluntariado Por Decirlo De Alguna Forma O Del Vecino Poder Reunir Por Sectores Por Cuadras Por Manzana Y Hacer Como Una Especie De De Una Área De Primeros Agos Donde Lo Poco O Lo Mucho Que Sepamos Podamos Colaborar Con El Vecino Con El De Al Frente Con El De Acá Dos O Tres Manzanas Que Puedan Acudir Inmediatamente Y Ayudar Esa O Sea Es No Sé Es Una Idea Que Inmediata Y hasta Que Llegó La Ambulancia O hasta Que Llegó El Samu O Los Bomberos Que Muchas Veces Los Pobres Andan Con Tanto Trabajo Entonces Creo Que Esa Sería Una Buena Solución Una Buena Idea ¿No? Crear La Solidaridad Vecinal Ajá Ya Está Bien Pero Recordemos Desde Donde Estamos Tenemos Acceso A A Los Médicos Tenemos Acceso A Esa Red Donde Trabajan ¿No? Y Que Ellos Nos Puedan Ayudar Con Esto Porque No No Es Solamente Vamos a ver Una Solución Inmediata Como Bien Lo Dices Sino Es Como Que Durante El Tiempo Se Perdure ¿No? La idea Es eso Los proyectos Siempre Perduren Durante Durante El Tiempo Que Tenga Un Tiempo De Vida Yo Creería Que Si Se Hace Un Estudio Relativo Donde Más Adelante Se Pueda Buscar De Pronto Una Compensación Económica Pero Que Empiece Con Un Proyecto Solidar Donde Puedas Formar Patrulla De Gente Que Te Puede Ayudar Inmediatamente Y Y Que Que Pueda Hacer Así Como Funciona Un Serenazgo Así Como Funciona Yo Creo Que Si Funcionaría Si Daría Porque Te Estás Comprometiendo No Con El X Estás Comprometiendo Con Tu Vecino Con El Que Viene Frente A tu Casa Con El Que Está Si Haces Varias Patrullas Al Comienzo Luego Se Puede Esto Hacer Mejor Yo Creo Que Funciona Lo Mismo Pensaba Y Fue Fue Una Idea Que Lamentablemente No Se Llevó A Cabo Era Con Las Mascotas Pueblo Libre Es Un Distrito Que Tiene Muchísimas Mascotas Muchas De Las Personas Pueden Ponerle Un Chip A Su Mascota Pero El Problema Se Da Que Cuando Encuentran Un Perrito No Tienen Cómo Identificarlo Entonces Se Podría Conversar Con Las Personas Que Ponen El Chip El Poder Tener El Lector Y Que Hayan En Determinadas Partes De Pueblo Libre Mira Cinco O Seis Lectores Que Podamos Pagar Por Una Inscripción De La Mascota Que Cuando Te Le Encuentren Pasan El Chip Y Saben A Quién Pertenece Excelente Esa también Una Magnífica Idea No En La Milla Empresas Sí Sí Disculpe Pero En Esta Oportunidad Lo Que Queremos Es Que Sea Para Adultos Mayor Yo Lo Sé Adultos Mayores Es Correcto Pero Por Eso Te Digo Esa es Otra De 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 Que Me Genial Y Que Se Lo Dije A Un Grupo De Personas Cuando Estaban En Campaña Política Bueno Pero No Se Pero Se Está Excelente Por Eso Le Digo Durante Mientras Vamos Hirviendo Encontramos Un montón De Problemáticas Pero Desde Donde Estamos Nosotros Vamos Ahorita Es el Adulto Mayor Por Eso Hacer Una Campaña De Primeros Auxilios Excelente O sea Eso Es Empoderar A Otros Adultos Mayores Y Algunos Son Conocedores Por ejemplo La Semana Pasada Creo Que Teníamos Una Enfemera O Algo Relacionado Con Desde Adultos Pero Desde Donde Estamos Ahorita Nosotros Estamos En Nuestras Casas Desde Nuestras Casitas De Nuestros Hogares Vamos A Poder Intervenir Y Ayudarnos Nosotros Somos Los Actores Nosotros Vamos A Ser Ese Actor Principal Primordial Durante La Semana Van A Tener Contacto Con Otros Adultos Mayores Del Interior Del País Del Interior Del País De Aquí De Algunos Distritos Esa Va Ser La Tarea Por Eso Les Estoy Comentando Les Estoy Mencionando Que Es Un Dasing Thinking Un Diseño Nosotros Vamos A Diseñar De Acuerdo A Que Ellos Nos Van Comentando Sus Problemáticas Muy Bien Ya Tengo Tu Problemática Ahora Qué Es Lo Que Yo Voy A Hacer Con Eso La Idea Es Como Hay Problemática Que Pensamos Es Un Reto Vamos A Trabajar Y Mostra Posibles Soluciones Pero En Esta Solución Nosotros Vamos A Ser Los Actores Durante Todo Este Proceso Ustedes Van A Tener Acompañamiento Ya Pero Para ello Vamos A Identificar Qué Es Lo Que Realmente Queremos Trabajar Está Muy Bien Lo Que Dice Asistencia Médica Por Eso Quiero Escuchar Opinión Pero Todo Relacionado Específicamente Al Adulto Mayor Bueno Este Yo creo Que lo Mío No Sé O sea Lo Que Yo había Pensado No No Cuadra Con Lo Que Tú Estás Este Digamos Planteando Pero Igual Lo Digo Yo Estaba Pensando En Que A veces Hay En Ciertas Zonas Del Distrito Que Las Los pasos Para Que Para Que Una Persona Cruce Una Pista A veces No Están En Buenas Condiciones ¿No? O sea Las En Las esquinas Siempre Debería Haber Una Una Inclinación ¿No? Y No Siempre Hay Eso Es Lo Que Yo Estaba Pensando ¿No? Proponer Pero No Sé Si Eso Es Válido Para Para Lo Que Ustedes Están Planteando ¿No? Está Bien Por eso Le digo De Todas Esas Ideas Que Tenemos Vamos A Sacar ¿Qué Es Lo Que Más Nosotros Nosotros Podemos Intervenir Nosotros Ser Ese Modelo Para Para Ejecutarlo ¿No? Está Muy Bien ¿Qué Otra Idea Podrían Nos Podrían Ayudar A ver Elenita Bueno Lo Que Yo Estoy Viendo En La Problemática De Pueblo Libre Como Compañeras Dijo Hay Muchas Personas Este Mayores ¿No? En Pueblo Libre Casi La Gente Es Bastante Mayor Y Pero Lo Que Yo He Visto Es Que La Gente Mayor Bueno Vive En Casas Que Se Están Cayendo En Pueblo Libre ¿No? Entonces Y No Pueden Reconstruir Su Casa ¿No? Porque Hay Muchos Impedimentos Que Que La Colocan A La Persona Mayor Pues Como Que Dice A La Pared ¿Por Qué? Porque Es Muy Caro El Costo ¿No? El Costo Para Que Ellas Puedan Construir Su Casa Entonces Hubo Un Planeamiento De Que Íbanos Nosotros A Que Nos Iban A Ayudar A Las Personas Mayores A Que Podríamos Nosotros Construir Nuestra Casa Con Cierta Ayuda ¿No? Porque Son Casas Históricas ¿No? Nos Dicen Son Casas Históricas Y Ustedes No La Pueden Reconstruir Como Ustedes Desearían Reconstruirla ¿No? Uno Que No Tienen Plata Las Personas Mayores Dos De Que Como Es Un Edificio Histórico Tampoco Lo Pueden Reconstruir Ahora Ese Planteamiento Esa Forma De Que El Instituto Nos Dijo Que Iban A Lograr Hacer Ello Se Anuló ¿No? Por la Pandemia Se Se Anuló Ese Sistema De Ayuda A Las Casas Ya Muy Antiguas De Gente Muy Mayor ¿No? Entonces Quisiera Nuevamente Que Bueno ¿No? Bueno Mirea ¿No? De Gracias Él Ayudara ¿No? Nuevamente A La Reconstrucción De Estas Casas Que Son Muy Bonitas Pero Que Ya Pues Están Casi Derruidas ¿No? Exacto Muy Bien Pero Para Recordemos Que Nosotros Para Poder Apoyar O Intervenir A Esa En Esa Situación Claro Que Es Una Problemática Nosotros ¿Cómo Podemos Intervenir En Porque Recordemos Que Para ello Necesitamos Factor Económico Y También Especialistas En Ese Rubro ¿No? Pero Yo Creo Que Tendríamos El Apoyo De La Municipalidad Como Nos Está Dando Bastante Apoyo La Municipalidad Yo Creo Que La Municipalidad Debería Intervenir En Esto ¿No? Hacer Una Especie De 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 Reporte De Todas Las Casas Que Están En Esta Situación ¿No? Y Ayudarlas Pues ¿No? A Lograr Salir ¿No? A ver ¿Qué nos Dice Charo Solano Charito No No Sé Yo Pienso Que De Repente Bueno Como Hay Como Todas Han Comentado Este Acá En Pueblo Libre Hay Mucha Gente Adulta Mayor Y Pienso Que Se Sienten Como Que Un Poco Solos A Pesar De Que Puedan Vivir Con Sus Hijos Nietos Siempre Necesitan No Sé De Conversar Con Otras Personas Y No Sé De Repente Podría Ser La Idea De Formar De Repente Grupos Como Para Comunicarnos Entre Cinco Seis Por Zoom De Repente Porque Ahora No No Puede Estar Presencial Pero Creo Que Sería Una Buena Idea De Poder Intercambiar Ideas Con Estas Personas Que De Repente Se Sienten Más Solas Que Uno Porque Su Carácter Es Así O Están Deprimidos Esta Pandemia Los Hizo Que Que Depriman Que Se Enfermen Entonces Este No Se Podría Ser Algo Algo De Eso No Excelente Cada Vez Vamos 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 Llegando Al Embudo La Problemática Es Amplia No Pero Como Decimos Vamos A ir Abarcando A Esta Población De Adulto Mayor Y Está Excelente La Idea Como Poder Ayudar Desde Donde Estamos A Otros Y Que Ellos Se Sientan De Alguna O Otra Manera Que No Están Sordos Que También Hay Otros Adultos Mayores Para Poder Interactuar Conversar Eso Es Empatizar Lo Que Hace Un Momento Presente En La Diaposita Empatizar Pero La Problemática Del Otro No Mostrarnos Empáticos Sí Excelente Querida Charito Eh ¿Qué Les Pareció A ustedes A ver Su Punto De Vista La Propuesta Charo Si es Interesante Porque Es Como Un Conversatorio De Un Grupo Pequeño Para Para Que Sea Digamos Para Animar Para Animar A Este A Los Adultos Digamos Que Ya Están Quizá No Se Puede Movilizar Tanto De Repente Los Que Quizá Somos Un Poco Más Jóvenes Como Que Tenemos Más Actividad Este Todavía Eh Digamos Eh Tenemos Una Serie De De Tareas O Actividades Que Hacer De Repente Ya Los Más Mayorcitos Eh O sea Eh Sus Eh Actividades Son Muy Eh Digamos Contadas ¿No? Entonces De repente También Se Aburren ¿No? Y No Tienen Este Muchas Eh Distracciones ¿No? Entonces Sí Podría Ser Eso Una Una Buena Solución Simplemente El Conversar Con Ellos Yo Creo Que Los Los Anima O sea Como Estamos Nosotras De Repente ¿No? O sea Conversamos De Diferentes Temas Y Ya El Interactuar Nos Nos Anima Y Nos Nos Alegra De Repente Un Par De Horas Nos Alegra La Tarde Ya Lo Podemos Comentar Con Con Nuestra Familia Así es Excelente Muy bien Vamos Bien Vamos Bien ¿Qué nos Dice Respecto A ello De Nuestra Querida Elena Elenita Elenita Tu audio Está Apagado Ahora Sí Ahora Sí Bueno Eso es Crear Grupos De Apoyo En Las Necesidades Que Cada Uno Podría Ayudar Por ejemplo Uno Se Escribe Me Imagino Si Uno Es Una Persona Es Enfermera Algo Así Tal vez Se Escribe Para Apoyar A Personas De De Cierta Edad Que Reciben Medicamentos Por Decirle Entonces Una Persona Le Consulta A La Enfermera Y Habla De Su Malestar Y Le Da Un Apoyo Bueno Verbal Porque Realmente Lo Otro Es Bastante Difícil Pero Sí Se Podría Hacer Grupos De Apoyo Me Parece Buena La Idea Charito Muy Para Para Concretar O Para Cerrar Esta Idea A Ver Nos Dirigimos A Nuestra Querida Que Nos Falta Nuestra Querida Yanet Bueno Sí Un Grupo De Apoyo Es Ideal En La Medida Que La Gente Quiera Tomarlo Recuerda Que Muchas Personas Son Reacias Ante Eso Y El Adulto Mayor Más Nos Gustio No El Adulto Mayor Es Más Desconfiado Es Más Reacio Se Encierra Más En Su Mundo Y Te Lo Digo Por experiencia propia Mi mami Va a cumplir 93 años Es Un Adulto Mayor Muy Mayor Sin Embargo Las Personas Más Jóvenes Suelen Entrar En La Negación En Que No A mí No Me Me Pasa Nada Yo No Tengo Nada Yo Soy Autosuficiente Entonces Entonces Sí Es Relativo Es Relativo Y Creería Yo Que Es Algo Que Hay Que Tratar Con Pinzas Y Con Mucho Cuidado La idea Es Buena Es Buena Así Es Excelente Sí Es Por Ese Motivo Es Por Esta Razón En Donde Estamos Ideando Estos Temas El Empatizar No Con La Persona No Como Díse No Hay Personas Reacias Eso Es Cierto Pero Recordemos Que Somos Reacios A Los Desconocidos Si Uno No Conoce Nos Da Miedo Esto Es Instinto Pero A La Medida Que Nosotros Vamos Enseñando Vamos Mostrando Y No Hay Otros Adultos Mayores Que Mejor De Ese Rubro Que Ellos Lo Pueden Hacer Y Que Ellos Conocen Y Así Poder Interactuando En Lo Que Estamos Ahorita Es El Tema De Empatizar Con El Otro Para Concretar Esta Idea Ustedes Van A Tener La Experiencia De Interactuar Con Otros Adultos Mayores Y Ver Qué Reacción Qué Relación Cómo Lo Ve Está Bien Les Parece La Idea Sí Elenita Está Bien Mi Querida Charito Dijo Que Sí Marilu Sí Está Bien Este Pero Cómo Sería Esa Este Uno Busca A una Persona Adulto Mayor Y Uno Se Comunica Con Esa Persona No Mira En El Grupo De Whatsapp Le Voy A Sugerir A La Licenciada Saori Porque En El Grupo De Ustedes Son Como Veintitantos Ya Y Hasta Ahora Que Voy Las Dos Sesiones Solamente Te Veo A Charito Y A Mariluz A Las Dos Y Como Nos Comentó Nuestra Querida Elenita También Ha Estado En La Sesión Anterior Entonces Este Le Voy A Sugerir Que Cree Otro Grupo Más Compacto Más Pequeño Que Donde Vamos A Compartir Este Tema Si Ustedes Van A Tener Seguimiento Ahora Lo Que Les Estoy Sugeriendo Es Este Les Vamos A Dar El Contacto De Los Adultos mayores Y Donde Ustedes Van Tener La Oportunidad De Llamarlo O Si Hay Alguna Dificultad Igual Nos Consultan A Nosotros Pero Estos Adultos Mayores En Algunos Casos Ya Van A Centro Mayormente Es Del Interior Del País De Ancash Y También De Acá De Por Acá Por San Juan De Luriancho En Donde Ellos Están Informados Que Ustedes Les Van A Llamar Ya No Cuando Ustedes Le Llaman Juanito No Se Va A Sorprender Quién Eres No No Ellos Ya Van A Saber Que Ustedes Les Van A Llamar Esas Personas A Qué Grupos Pertenecen Son De Siam Son Adultos Mayores Que Van Siempre A Un Centro De Salud Y También A Un Siam Esa La Población Un Siam De Otros Distritos Distritos Ajá La Idea Es Que Ustedes Compartan Esa Idea Que Otras Problemáticas Más Ven Para Que Tengan Un Amplio Amplio Concepto Y Cuando En La Siguiente Sesión Como Son Pasos Son Pasos Van Concretizando Van Concretizando Y Al Final Va A Salir Un Producto Mira Esto Queremos Hacer Y Esto Vamos a Hacer Pero Para ello Tiene Que Haber Contacto O sea Sobre El Mismo Tema Sobre El Mismo Tema Es El Que Vamos A Abordar Con 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 Las Otras Personas Mira Lo Que Hemos Interactuado Hemos Decidado Es Ahora Justo Es Crear Grupos De Apoyo ¿No? Y Vamos Por eso Ustedes Como Haber Grupos De Apoyo Ustedes Van Hacer Grupo La Idea ¿Cuál Es En Esto? Es Que Ustedes Interactúen Y Vamos A Coordinar O Tal vez Me Dice Sabes Que No Si No Vamos A Realizar Un Taller Y Ustedes Les Vamos A Preparar Y Ustedes Se Presentan En El Taller Claro Ya Por eso Que Le voy A sugerir Que Cree Un Pequeño Grupo En Donde Ustedes Estén Informadas Y Interactivos Claro Porque Cómo Abordar Cómo Abordar De Repente A La Otra Persona ¿Por qué? ¿Qué te interesa? Tiene que haber una previa presentación Exacto Sí Yo creo O Por lo menos Difusión ¿No? Ajá Con los Digamos Los que van Los receptores ¿No? Tiene que haber una difusión Para que los receptores Sepan Que hay ¿No? Ciertas Personas De Pueblo Libre Que Que están haciendo Un Un Taller O Están haciendo Digamos Un Este Un Experimento ¿No? Design Thinking Y entonces Por tanto Se van a comunicar Pero si no ¿Cómo? Claro Sí Tienes mucha razón Sí Exacto Exacto Sí Por eso lo voy a sugerir Como ya estamos en seguimiento De este pequeño grupo Al Te voy a sugerir Que ya Pues ahí Les vamos Vamos a ir interactuando ¿Les parece? Claro Sí Sí Por eso la idea es que ustedes Conozcan La población Y saquen Qué ideas O sea Cositas Para que la siguiente Mira esto hemos visto Y nosotros queremos plantear esto Queremos hacer el otro ¿No? Tiene mucha razón A la cancha Les estoy mandando Sin ningún armamento Que nos quieren lanzar De congresistas Qué cosa Ajá No quiero No quiero Me da que ver No 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 Excelente Excelente Muy bien Hasta ahora Hay alguna pregunta Alguna sugerencia Muy bien Los puntos de vista De Charito y Mariluz También de Yanet Y de Nita Excelente Hay algo más Que nos quieran Que nos quiere decir Que nos quiere presentar El video El No se pudo ver ¿Verdad? Pero de repente Nos lo pasas Y nosotros Lo podemos Listo Excelente Regio Ya Lo voy a Este Excelente Sí mejor Les voy a enviar Al grupo Que le voy a sugerir Creo que ustedes Nomás ya Se van a quedar Porque veo que no No hay interés Pero no importa Sí me pareció Excelente Tu comentario Sobre todo La afirmación En poder Hacer cosas En poder ayudar Eh Como dice Mi santa madrecita Da tu sol diario Que eso es ser Solidario Y sí Si enseñamos A más gente A ser Eh Dadivosa Ser solidaria Podemos hacer Inclusive Nuestro distrito Un lugar muchísimo mejor Y ayudar a los demás A aprender A ser mejores Así es Tiene mucha razón No solo También Nuestro distrito Y como nos van Ver por las redes sociales Pues a otros Este Y volcarnos A otros lugares A otros Este Otras municipalidades Y que también Ellos compartan Y sigamos Multiplicando ¿No? Nuestros saberes Tú sabes Que la mejor Educación Es el ejemplo Exacto Que más ¿No? Nos van Los van a ver Oye Mira Este grupo Están así Porque esto Tampoco Y así vamos sumando Y no ser esos adultos O esa adulta mayor O esa población Que está ahí guardadita ¿No? O reservada Sino que ellos también Siguen sus proyectos Siguen ejecutándose No y que puedan socializar Que no sean La carga de la familia Todo lo contrario Antigua Antiguamente Eh Eran Los sabios De las tribus La gente mayor Porque El escuchar Sus experiencias El ver la capacidad Y el don de personas Porque ellos Sí todavía Tienen muchísimos valores Que hoy en día Mucha juventud Ha perdido Entonces es como Renovarnos un poquito Ha vuelto la moda retro Pues también Seamos en valores retro Sí Por supuesto Ellos están En todas las redes Los ven Es correcto También hay que A la otra población Que lamentablemente No puede Mira Antes de ir No No les va a quedar Mucho tiempo Será pues Tres minutos Sí Lo vemos Ya Ya A ver Ya A ver A ver Está cargando Ahí está Ahí está Oh Elena Bien Tú también Lo haces Todos los días Conmigo Enseñas algo nuevo Un castillo De arena Una cena Para ella Escucha Una Un paso De baile Sí ¡Sí! Los diseñadores piensan haciendo, compiten y experimentan con diversos elementos, usan sus manos y su mente al mismo tiempo. Bueno, lo que hace el design thinking es tomar esas herramientas del diseñador y mezclarla con una visión más humana, que no se centra en el producto o servicio, sino en las interacciones que establecen las personas con eso. Esta forma de buscar soluciones es tan genial que no solo debería estar al alcance de los diseñadores profesionales, sino de todos nosotros, porque, hey, todos tenemos problemas y todos tenemos soluciones creativas en nuestra vida diaria. El design thinking es un proceso de cinco pasos. Descubrir, interpretar, idear, experimentar y evolucionar. Vamos con el primero, descubrir. Este paso es la base del proceso de diseño. Se trata de ponerse en los zapatos de la persona para la que estás diseñando y empatizar con su forma de pensar y de sentir. Debe sumergirte en su mente y su corazón para comprender sus actividades mentiras y emocionales. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Qué le gusta? ¿Qué es importante para él? ¿Por qué no hace de esa forma? Te enseñaremos dos técnicas para descubrir. Primero, el método de qué, cómo y por qué. Divide la pizarra en tres secciones. En la primera, anota qué es lo que hace tu consumidor. Por ejemplo, ¿no chocan los carritos y se pelean? Ahora, ¿cómo lo hacen? Es casual, sin embargo, genera molestias de enfrentamiento. Finalmente, ¿por qué sucede esto? También porque sienten que el espacio es pequeño y los caminos no giran adecuadamente. La otra técnica para descubrir es la entrevista. Igual que cuando conoces a tus amigos, no hay nada mejor que una conversación sincera y amena por tu consumidor para conocernos. Pero primero, hay que preparar la entrevista. Reúne a tu equipo y haga un brainstorm de preguntas. En una pizarra, escriban sobre el post-it todas las preguntas potenciales que se les ocurran. Después, las ordenan por temas para poder arruparlas. Es una forma de dar estructura a la entrevista, haciendo la más fluida, amigable y efectiva. No olvides también de tener en cuenta estos tips para la entrevista. Aún cuando creas que no hay las respuestas, pregunta por qué. Tal vez puedan sorprender. Muy incentiva a la gente a contar historias. Seas reales o no, nos revelan algo y que las cuenten. Presta atención a los gestos y al lenguaje corporal. No le temas al silencio. En ese momento, la persona puede reflexionar con lo que acaba de decir y revelar algo más común. No sugieras respuestas. Haz preguntas neutrales. No hagas preguntas binarias que puedan ser respondidas con una palabra. Estimula la repercusión. Haz solo una pregunta por vez. Y damos cosas a tu consumidor. Y finalmente, recuerda llevar una grabadora para que puedas olvidarte de tomar contas e involucrarte totalmente con las personas y sus usuarios. Lo ideal es irte a dos para que el segundo grabe la entrevista. Y no olvides que es muy importante pedir el consentimiento de la persona antes de revisarla. Así como preparar un espacio adecuado para no asumir al paso. Ahora que ya conocemos un montón de cosas sobre nuestro usuario, pasamos a la segunda fase. Interpretar. Como quien trae el zumo de una fruta, aquí procesamos lo que aprendimos sobre el usuario en la fase 1. Muy bien. Estamos en la fase de... ¿En qué fase estamos? A partir de las corazonadas de los usuarios. Para ello podemos usar... Disculpe. A ver, a ver ahora. Ya está. ¿En qué fase estamos? Descubrido. La licenciada está ahora y me dijo, por favor, Yanina, mis adultos mayores tienen que salir de ahí sabiendo. ¿Qué es? ¿Para qué es? Veo que no. A ver, estamos en la fase de descubrir, ¿no? De empatizar, mostrar empatía con la problemática, ¿no? Buscar la comprensión antes que la respuesta. Vamos a comprender la situación. Y también crear un sentimiento y entendimiento empático del problema que estamos intentando solucionar. Ya hemos identificado una problemática. Y ahora lo que queremos es interactuar, ¿no? Ahí hemos visto que han hecho entrevistas, han sido ciertos pasos. Además, la entrevista es lo que nos va a abrir qué es o cómo podemos apoyar, ayudar a estas personas. No solamente basta mirar desde donde estamos, también es interactuar y así conocer un poquito más. Eso es el primer paso, ¿no? ¿Quién es? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son las personas a interactuar? Bueno, en esa parte nosotros les vamos a ayudar. De eso se trata, ¿no? El de Sintinking. ¿Alguna otra pregunta? Pues ahorita he estado hablando. Entonces, nos quedamos así. Charito, Marito, Yanin. Los tres no me quedaron. Avisó, avisó Elena que se tenía que retirar. Avisó que se tenía que retirar. Igual le vamos a incluir al grupo de WhatsApp. Y igual nuevamente les voy a enviar el video. ¿Ya mis corazones? Sí, por favor. Para poder verlo con calma. Durante la semana le vamos a ir este... Vamos a ir hablando durante la semana a ver cómo vamos a coordinar para así la siguiente lanzarlas. Pues sí, lanzarlas a mano con los que hay manos. Sí, que hay un problema. Me parece muy bien, no hay ningún problema. Excelente. Una fotito de recuerdo para poner en el perfil de WhatsApp. Yo voy a salir en pijama. Ahí está. Ahí está también. Yo también. Estoy en pijamita, sorry. No, en pantalla. Nada más. No se vea lo indebido. Así que tranqui. Una. Tengo un sueño. Esperen, esperen. Una. Ahí es donde está. Una. Dos. Tres. Amiga. ¿Listo? Listo. Ya. Gracias. No importen los pijamas. Gracias. 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 Hasta la próxima clase. Ok, nos vemos. Chao, chicas. Chao, chicas. Que tenga buenas noches. Bye, bye. Bye. No lo encuentras. ¿No lo encuentras? Chao, chicas. Chao, chicas. Chao, chicas. Chao, chicas. Chao, chicas. Chao, chicas. Gracias.